La paz es un camino que se construye con historias de esperanza. Comunidades enteras, unidas en un mismo propósito, se esfuerzan en hacer realidad sus sueños y anhelos de la mano de sus autoridades. Nos hemos dejado de trabajar junto con la policía y hemos visto el cambio que ha tenido nuestra comunidad. El comportamiento de la comunidad en Rivera Hernández hoy es un comportamiento de acercamiento, de aceptación de la policía al ver el trabajo que está haciendo la policía comunitaria en nuestro sector. Hoy nos involucramos todos, todos, cuando digo todos, todos los líderes comunitarios, con nuestra policía anal a todo lo que es el trabajo de las actividades en el sector Rivera Hernández. Una visión institucional que nace del clamor de familias enteras va paso a paso, convirtiéndose en realidad, dando vida a la esperanza de una Honduras en paz. Como líder comunitario y presidente de 10 comunidades en el sector de Bonitío, que fuimos un sector muy conflictivo, hemos logrado mucho y con este nuevo método de policía comunitaria, la verdad que ha sido una experiencia magnífica. Hemos logrado recuperar nuestro sector de la mano de la policía. Estoy seguro de que este programa de prevención de la violencia va a rendir sus frutos más allá, los alumnos estoy seguro que están recibiendo una buena capacitación de parte de la Policía Nacional y eso lo agradecemos muchísimo como centro educativo. Líderes comunitarios comprometidos con la seguridad del país han encontrado en sus autoridades el aliado perfecto para recuperar con paso firme la convivencia y seguridad ciudadana. Hemos tenido un cambio excelente, pero ahora hemos visto el acercamiento del comisario, de la policía con las comunidades, porque ahora hasta se reúnen con nosotros, hay actividades en las canchitas con los niños, con los jóvenes. Hemos visto un cambio y una confianza, que se está recuperando la confianza en la policía. Poco a poco se ha ido avanzando en cuanto a esta nueva metodología que se está implementando a través de la policía comunitaria y esto va a venir a abonar mucho para nuestras comunidades porque realmente miramos la aceptación que está teniendo la policía en cuanto a la labor social que tiene que brindar a nuestras comunidades. Las capacitaciones que llevamos son excelentes, el capacitador también excelente, no tengo quejas, absolutamente nada, estamos aprendiendo lo que no sabíamos, estamos aprendiendo algo nosotros, algo nuevo. Y vienen a nosotros a dar una capacitación, felicidades, lo están haciendo muy bien y sigan así, para que esto llegue a otros países si es posible, para que Honduras sea un ejemplo. Niños, jóvenes y adultos depositan su confianza y se suman al reto de pintar sueños y construir la ruta de paz para las próximas generaciones. Hay un lugar en tela que es la 15 de septiembre, no podía entrar cualquiera, no se podía entrar y ahora ya está intervenido por la policía. También se ha implementado la recrovía y como los niños y como los adultos, la familia entera están participando. Y al principio cuando uno los va a invitar, ellos se asustan y dicen, ay, ¿cómo es eso? Dice que la policía, dice. Entonces es algo impresionante porque cuando ellos ya van a interactuar con la policía y los niños ya van creando otra mentalidad como la que ellos las han tenido anteriormente. Gracias por ver el video.